Hola y bienvenidos a otro vídeo de matefácil, en este vídeo vamos a ver cómo integrar la suma de dos funciones trigonométricas cosecante de x y cotangente de x, ya habíamos visto cómo integrar seno, coseno, tangente y secante estas dos funciones son las que nos faltaba de ver, en primer lugar como tenemos una suma de funciones vamos a separarlo como suma de integrales, ponemos la integral de lo primero 4 cosecante de x más la integral de lo segundo 5 cotangente de x, ahora tenemos aquí dentro constantes multiplicando, así que las vamos a sacar de la integral, aquí sale el 4 y de aquí sale el 5, y lo que hay que hacer enseguida es utilizar las fórmulas de integración, la fórmula de integral de cosecante de x es el logaritmo de cosecante menos cotangente y la integral de cotangente es el logaritmo de seno de x, así que vamos a usar esas fórmulas y en lugar de poner integral de cosecante de x vamos a poner logaritmo de cosecante menos cotangente de esta forma, de hecho podríamos poner o no poner los paréntesis en este caso podríamos poner 4 aquí sin los paréntesis y ser igualmente válido pero yo pongo los paréntesis para indicar que estoy sustituyendo y para que ustedes lo vean más claro, aquí hacemos lo mismo en lugar de integral de cotangente ponemos logaritmo de seno y nos queda entonces así y agregamos nuestra constante de integración así que este es el resultado de nuestra integral que como les dije los paréntesis no son necesarios así que los voy a quitar y nos quedaría de esta manera en el siguiente vídeo veremos cómo integrar funciones de tipo secante cuadrada y secante por tangente aunque no lo parezca también para estas hay fórmulas directas fórmulas inmediatas la integral de secante cuadrada de x es la tangente de x y esto pues lo recordarán si se acuerdan de derivadas la derivada de tangente nos daba secante cuadrada es por eso que la integral de secante cuadrada nos da la tangente y de la misma manera la integral de secante por tangente es secante porque la derivada de secante es secante por tangente así que acordándose de las derivadas se pueden acordar de estas dos fórmulas y con estas dos fórmulas siguiendo el proceso de este vídeo muy fácilmente pueden resolver esta integral en el próximo vídeo les muestro procedimiento completo si les gustó este vídeo de like comenten cualquier sugerencia que tengan cualquier duda todos los comentarios son bienvenidos y suscribanse a mi canal para recibir más vídeos como este